Bienvenidos viajeros a la segunda parte de acá en Sofía en Bulgaria Para los que no me conocen me presento, mi nombre es Jerico Flores y esto es Viajando con Jerico Le dejo por acá arriba si no han visto la parte número 1, esta es la parte número 2 de acá en Sofía en Bulgaria Ahora vamos a ver los monumentos de la ciudad y recorrer esta grandiosa ciudad aquí en Bulgaria Y en nuestro caminar viendo los monumentos miren nos conseguimos aquí con la Universidad de Sofía Una impresionante estructura Ahora viajeros estamos en el monumento Alzar Libertador Para los que no sabían Bulgaria fue liberado del Imperio Otomano con ayuda de quien? de la ayuda de Rusia Por eso crearon este monumento Alzar el Libertador que es un libertador ruso Ahora nos encontramos en la catedral de Aleksandr Nevsky La iglesia más grande de Bulgaria y está dentro de las 10 catedrales e iglesias más grandes del mundo Además tiene una capacidad para 10.000 personas aproximadamente, es enorme, es bastante enorme Esta catedral se inauguró en 1912 Auspera Catedral La iglesia es una zoina de guerra Aquí está la catedral de Ale Sígui Que efectúa Damas никаких que都有 China que ahora me encuentro acá en la basílica o iglesia santa sofía es por eso es que esta ciudad la capital de bulgaria se llama sofía la construcción de la basílica santa sofía data desde los siglos 4 al 6 aquí hemos llegado a la iglesia rusa fue construido en 1914 y fue construido con la finalidad de en homenaje a rusia por la ayuda al a lo que ya les comenté a la ayuda a la liberación de bulgaria del imperio otomano no les pude grabar por dentro porque no estaba permitido ni grabar ni tomar fotos y le dejé esa parte de saliendo de la iglesia para que vea más o menos la entrada de cómo era muy bonita la iglesia nos encontramos en el teatro nacional de ivan vasov fue inaugurado en 1904 y es el más grande del país nos encontramos en la iglesia santa de ella es una una iglesia católica ortodoxo que se inauguró en 1867 y tiene una arquitectura neo-bizantina hemos llegado al monumento de santa sofía un dato bastante interesante es que aquí exactamente estaba el monumento a lenin lo quitaron y colocaron en esta misma posición el monumento a santa sofía ahora viajeros nos encontramos en los baños minerales centrales estos funcionaron como aguas termales hasta 1986 esto data del mismo tiempo de la mezquita que lo encontramos bastante cerca ahorita les muestro acá tenemos las baños termales y la mezquita al lado tratan de los mismos años desde la mezquita de 1500 y los cerraron los cerraron por salubridad y lo reabrieron pero ahora como un museo de historia regional para poder ingresar son 12 elevas la entrada y eso que tenemos ahí enfrente es el mercado central ahorita vamos a ingresar acá podemos apreciar la sinagoga de sofía es la tercera sinagoga más grande de toda europa y fue inaugurado en 1909 nos encontramos dentro de la sinagoga de acá de sofía y este candelabro es el más pesado de europa pesa aproximadamente dos toneladas nos encontramos acá en el mercado de las mujeres fue el primer mercado acá de sofía bulgaria luego le mostré el mercado central y me trajeron unos amigos españoles me trajeron unos amigos españoles porque no conocía dónde se encontraba el mercado de las mujeres nos vemos viajeros eso es todo por el día de hoy espero que le haya gustado esta ciudad muy hermosa sofía en bulgaria no olvides dar tu manito arriba suscríbete al canal y activa la campanita y recuerda esto es viajando con jericó no